Yo que soy muy cool, para mí es Magic Nails Pinta, diseña, pega y modela ¡Cool! Tu propio estudio de uñas, joyas y calcomanías en un estucha genial Tus uñas podrás diseñar y a todos deslumbrar De las manos a los pies, ¡qué bien te ves! Es Magic Nails ¡Es crazy, eres excelente!